Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carmen Mejía y soy consultora Yus desde el año 2017. Y hoy quiero abrir o inaugurar el canal de YouTube llamado Salud y Bienestar con Swiss Yus México. Y así nos vas a encontrar por Facebook también y la página hermana Disfruta tu Salud y Bienestar con Swiss Yus. Hoy quiero platicarte, si me lo permites, de este fabuloso producto que se llama Revitalizador Kuduchi. Su nombre lo dice, nos ayuda a revitalizar, nos ayuda a sentirnos con mucha energía, renovados, a estimular y motivar a través de su energizante aroma la predisposición natural del cuerpo a producir endorfinas, también llamadas hormonas de la felicidad, fundamentales para el bienestar, ya que generan sensaciones muy agradables de vitalidad y energía. Esta es su presentación de 10 mililitros, pero también lo podemos encontrar en el Kit Essential 3 en su presentación de 5 mililitros, que viene con óleo 81 y aceite antiestrés. Pero en este momento te voy a platicar nada más del aceite de Kuduchi, del Revitalizador Kuduchi. Bien, mira, te quiero platicar que este revitalizador lo podemos utilizar en estos momentos, por ejemplo, cuando nos vamos a levantar y nos cuesta mucho trabajo, lo puedes aplicar en sienes, detrás de las orejas, nuca, y bien en el interior de las manos, lo colocas un poquito así y lo vueles fuerte. Pero también nos han recomendado que lo utilicemos en la planta de los pies para tener un día con mucha energía. Ahora también te voy a platicar algo que también estaba viendo aquí en mi manual, porque has de saber que todos los consultores JUS tenemos nuestro manual. Es ideal en caso de cansancio, fatiga o agotamiento. Puede utilizarse en cualquier momento y cuantas veces tú creas necesario, ya que no posee contraindicaciones, indicado para afrontar una rutina y las actividades diarias con vitalidad y motivación. También, ¿cómo lo podemos utilizar? Bueno, pues después de almorzar, para evitar el letargo post-almuerzo, antes de una salida nocturna también lo puedes utilizar, ya sea para ir a una fiesta o salir a tu trabajo, si es que trabajas de noche, también este revitalizador te puede ayudar bastante. También te platico que en actividades donde se trabajen muchas horas seguidas o donde realices guardias nocturnas, antes de tu clase también lo puedes utilizar o también lo puedes utilizar, por ejemplo, en un pequeño cuadrito de miedo, de estrés, también te puede ayudar, que aunque tenemos el aceite antiestrés, pero también el GUDUCHI tiene esas propiedades. Entonces, te quiero platicar que todos los productos GUDUCHI son elaborados bajo normas ISO, no testeados en animales y cuenta con el certificado de calidad farmacéutica. Todos los productos GUDUCHI están compuestos por aceites esenciales 100% puros y extractos vegetales que cumplen con la más alta calidad, concentración y pureza, por lo cual tú puedes estar tranquilo o tranquila al utilizar estos productos GUDUCHI. Bien, mira, este es mi manual. Todos los consultores tenemos un manual GUDUCHI, por si se nos coatrapea algo. Mira, aquí tenemos, aquí vamos checando y te vamos recomendando. Si a ti te interesa este producto, quieres saber más de él, no dudes en contactarnos abajo en comentarios, o bien si tú ves este video por Facebook, te pido por favor, me regales un corazoncito y hagas tu comentario, o bien que compartas con las personas que tú creas que les interesaría esta información, o bien que ya conocen los productos, pero les interesaría incorporarse, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias y hasta la próxima.